qué rollo gente quitamos con unos nuevos pvp vamos a enfrentar migallito con jugadores de pc vamos a crear salas públicas y el primero que entre de pc se le daremos pvp contra migallito aquí empieza a entrar jugadores y ahí entró primero de pc bueno google a darle darle vamos a poner la sala privada y a sacar todos los de móvil y dejaremos al dpc para ver qué tal nivel tiene ese jugador de pc si es archivero o es un jugador de pc 100% legal sacaremos a toditos y solo vamos a dejar el dpc para enfrentarlo contra migallito que se anda parando reinzano aquí solo le damos a él y le damos go 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 a la sala que se aparenta esta sala reinzana ahora y a darle a esto bueno aquí estamos con la primera ronda cada uno empieza full rush y migallito lo conecta con un blanco se le da full rush lo conecta con 301 pero el dpc lo resuelve con hayato y le mete un 495 que lo manda a dormir y el jugador de pc se llevará primera ronda bueno aquí estamos con la segunda ronda cada uno porta la m10 nadie se quiere regalar porque sabe que puede perder esta rota y migallito lo conecta con 490 pero no migallito le conecta con un blanco y se lleva a la segunda ronda y esto va 1 a 1 migallito logra espantar la partida bueno aquí ya estamos con la tercera ronda migallito lo mantiene full rush le hace movimiento insano pero no logra conectarle ni un tiro y el full rush cada uno nadie se quiere regalar porque puede perder esta ronda migallito lo conecta con un blanco lo mantiene full rush migallito le da la espalda pero el otro no lo aprovecha migallito se va de frente y le mete en su menos 500 que el dpc se lleva a la tercera ronda y esto va 2 a 1 a favor dpc migallito va abajo veamos qué pasará en la siguiente ronda ya aquí estamos con la siguiente ronda migallito está tocadísimo pero el dpc lo mantiene full rush porque sabe que lo tiene tocado migallito lo conecta con un blanco migallito se va de frente pero el dpc aprovecha y lo mata y migallito baja abajo 3 a 1 veamos si migallito logra remontar esta partida y bueno si seguimos con el pp migallito más tiempo única y todo lo metieron le mete un menos 400 que el dpc empieza a retroceder migallito sabe que lo tiene tocado y por eso lo mantiene full rush pero después se empieza a retroceder migallito sigue detrás del full rush migallito lo agarra curándose y le mete un toro que lo manda a dormir de una y migallito le logra sacar la segunda ronda que esta partida se pone 3 a 2 cada vez más picante este pvp veamos si migallito lo va a remontar este pvp y bueno si seguimos con el pp migallito va abajo 3 a 2 pero migallito más tiene full rush porque sabe que puede remontar y empieza a poner pared como loco el dpc no pone pared porque está que le puede meter un menos 500 migallito va por un migallito le mete un menos 500 que la grabación se me la guía pero migallito logra empatar este pvp va 3 a 2 cada vez este pvp se pone más picante mexicano en un amarillo exagerado no soy humano si me pones una sala estoy segura te dejo cero y te gano la gente sabe quien soy se me hace mi flow insano parezco brasileño pero yo soy mexicano tengo estos arrojos en un amarillo exagerado no soy humano si me pones una sala estoy segura te dejo cero y te gano deje de perder no acostumbre a ganar 2 por el rojo no voy a parar preguntan como lo pude lograr se parece pese y yo juego el celular dejaba el 5 y te dejo en cero juego la partida como brasilero no ocupo un escuadro si ves mero mero nunca segundo siempre soy primero yo nunca pierdo no me retracto ganarme no puedes ni teniendo pacto con el mundo clave tengo suerte la punta si no aguanta abusar pido la base como el look at me uno pa uno me lo piden a mi y yo no soy con pero si soy el king una vez que empiezo no me ponen fin y la escopeta no deja que mienta 1,2,0 son mp40 luego de todo granada se avientan y yo te siento si tu no te sientas la gente sabe quien soy conoce mi flow insano